Ahora sí Ya puedo dar las gracias a la vida Y decir que en la vida solo se puede vivir a cantar Ahora sí Ya puedo ser la canción del amor Ahora sí Ya puedo ser la canción de mi Dios Ahora sí Ya puedo dar las gracias a la vida Y decir que en la vida solo se puede vivir a cantar Por eso canta hoy Por eso canta hoy Por eso canta que su vida se cambiará para el mejor Por eso canta hoy Por eso canta hoy Por eso canta que su vida se cambiará A lo mejor bailando, bailando A lo mejor te quedas feliz, feliz, feliz Y te digo que en la vida solo se puede vivir a bailar Por eso baila hoy Por eso baila hoy Por eso baila que su vida se cambiará para el mejor Por eso baila hoy Por eso baila hoy Por eso baila hoy Por eso baila hoy Por eso baila que su vida se cambiará Por eso baila hoy Por eso baila hoy Por eso ama hoy, por eso ama hoy, por eso ama que su vida se cambiará A bailar, a gozar, tú y yo, tú y yo, a bailar, a gozar Oye, mi cariño, vamos a bailar, vamos a gozar Tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que amar Ayer he visto mi amor, le dieron un beso y mi corazón se alegró Y te digo que en la vida solo se puede vivir a amar Por eso ama hoy, por eso ama hoy, por eso ama que su vida se cambiará Para el mejor, por eso ama hoy, por eso ama hoy, por eso ama que su vida se cambiará Oye, mi cariño, tenemos que bailar, tenemos que gozar, tenemos que amar Tú y yo, tú y yo, tú y yo, a bailar, a gozar, a amar Ahora sí, ya puedo hacer la canción del amor Ahora sí, ya puedo hacer la canción de mi Dios Ahora sí, ya puedo dar las gracias a la vida Y decir que en la vida solo se puede vivir a cantar Por eso ama hoy, por eso ama hoy, por eso ama hoy, por eso ama que su vida se cambiará para el mejor Por eso ama hoy, por eso ama hoy, por eso ama que su vida se cambiará A lo mejor, bailando, bailando hoy, a lo mejor te quedas feliz, feliz, feliz Y te digo que en la vida solo se puede vivir a bailar Hoy, por eso ama 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 hoy, por eso baila hoy, por eso ama hoy, por eso baila hoy, por eso baila hoy, por eso baila hoy, Y mi corazón se alegró Y te digo que la vida solo se puede vivir a amar Por eso ama Gracias por ver el video